Esos son las vías Y vías de los que no puedo crecer con las dos manos Dice tu carna que no sabes leer ni que ni las guías sabes leer Dice así este cuadro Me dijo que te hubieras pagado a alguien para que te suene No le hagas caso a ese güey, ese güey se droga No, pues me lo dijo Estábamos jugando Star Wars y parecía que estábamos jugando LOL güey ¿Qué hubo? Juegalo Yo ya no he jugado contigo Star Wars Que bueno Que culero Planeta me estresas culero Que culero güey, por eso me juego contigo Ar Es que hay días, hay días Si mamá Juan hay días, hay días Hoy día jugaré Ar contigo güey Pa' creo que viejo no mames Ah no? No, la peseta está chido güey Una vez me amanecí jugando hasta las 7 de la mañana Huevos pinches dinosaurios putos A huevo Y un compa me hizo el paro de traerme unos dragones viejo de otro mapa Ya A huevo, una de Islanta Ya me dijo que eso no quería jugar ARC para cerrar a la vaca en un cuarto Entonces me dice Entonces que uno que no lo había instalado Me dice Que Tú juegas en En servers donde tú eres el admin Invocas a los ninos y los tomas así Me das pena Ya lo había instalado No huevo Te estoy diciendo que un compa Me lo trajo de otro servidor unos dragones Por eso Necesita ser admin para hacer eso Pues no sé como él la hizo güey Ya no entendí, ya está mal Ya, ya con eso Es que en el mapa principal No se puede, no hay dragones, es de otro mapa Entonces este güey Si tenía el El Game Pass Digo el Game Pass ¿Cómo se llama esta madre? Hay dragones Scorcher Si, en el Scorcher En el segundo mapa Hay dragones Se va a llevar Lo que me voy a decir por eso A mi main pa Y el vato pues no sé que hizo güey Y el vato se trajo unos dragones de allá Se trajo uno de fuego Uno eléctrico Y uno de veneno Oye, están jugando por acá Se trajo dragones Admin Vale verga lo que haya sido Pero tengo dragones ¿Y qué? ¿También chilos? ¿Sabes cómo? Si también los dragones son Y eso son No, no me interesa Yo tengo dragones ¿Todo sí o no? ¿De qué te sirve que te regalen algo así? ¿De qué te sirve que te regalen un pez? Pues es que hay días Gael Hay días Si Gael Por eso te lo regalan Hay días mamón ¿De qué te sirve tener un pez Si no sabes pescar? ¿A chinga? Si no, no sabes mamar Ah Jajaja Esas frases putonas Serías X güey No sabes jugar Ah Ah ¿De dónde? No muevo mejor Ah Ay No muevo Puto Pásale tú güey No muevo mejor No muevo mejor No muevo mejor Chequese viejo Chequese cómo lo vaya a saltar A ver No, dale a la izquierda Dale a la izquierda Dale a la izquierda Finche choncha patinete Inserción en 5 segundos Jajaja Al contra de la izquierda Vayan a esa posición y desármenla No muevo mejor Mátalos Cambio de cargador No muevo mejor Esa es una de roces con esta Mira guay No muevo mejor Esa es un carro Esa es una de 20 balas Esa es una de 20 balas No muevo mejor Esa es una de 20 balas Esa es una de 20 balas Esa es una de 20 balas No muevo mejor No muevo mejor Esa es una de 31 ¿Qué pasó, Juan? Dime. La carencia que se me olvida, su pendejo. Yo también, güey, pero pues no sé. Yo no sé que brinca mucho de arma y tiene mucho que hacer el tiro, y tiene razón. Ah, ¿vas en el baño o vas en el baño? Dependiendo de cuántas horas tire tu arma. Por ejemplo, las pesadas son de 900 y algo. Es la capacidad. Es tu culo, mijo, de aguantar las vergas. Cabrón, escáner, dale. Cámara. Ah, sí. Ah, va, choncha. Otra vez me maté, ya. Ejiste la cámara. Qué joder, concha, andojeando bultos. Hería dos putos. Che, choncha. Ah, ¿por qué le disocié al choncha, güey? ¿Cómo se va a meter? Pues ya estoy apuntándole a la ventana, pero no ve a estos güeyes. ¿Qué le voy a explorar? Ah, está en la otra bomba, güey. Voy a abrir aquí mero, ching de su madre. Voy a abrir en B, güey. Un hoyo impresionante. Vamos a entrar. Abre pa'cú. Soltando un dron. ¿Alguien le está cubriendo baño, güey? Él. Ahí está el Brion. ¿Qué te paró? Ahí te metió. Sí, güey. ¿Acaso le tienes miedo a Dios? La madre, güey. Mataron subiendo escalera. No se puede pasar. Aquí está. No se puede pasar. No se puede pasar. No se puede pasar. No se puede pasar. Ahí tú, concha. Cubra ahí, güey. Tú cubra ahí, tú. Planta al hijo de perra. Siento que van a tirar un C4, güey. No se puede pasar. Voy a recargar. ¡Cúbrame! ¡Qué maldita, güey! Mamá. Perra madre. A la izquierda, Brionette. Pero, ¿quién te lo lanzó? Dejo. Ah, por que iría desde abajo. Solo quedó una pieza. Narga, nunca vimos la cámara. ¡Venga todo, Erick! Esta ventana. Todos, güey. No mato ni madres. Somos dioses, sí. Listo. Herido, herido, Fanny. Toma, mames. Hijo de su puta, a ver. ¡A la verga! ¡No mames, señor rapto! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ay! ¡Para mi todo herido, ahora sí, la pinche vaca no ha matado nada, wey! Ok, wey. ¡Mátalos, vaco! Sí, vaco. No quiero. Tengo prometido, señor vaco. Ya que vamos a dar pena. Y eso es lo que estamos haciendo, dar pena. ¡Ay, wey! ¿Qué pedo, hijo? ¿Estás bien? No, wey. Oye, ¿cuánto? Estamos mal. Tú sigue comiendo, pinche perra. ¿Qué estás comiendo, wey? Oye, vaca, ¿y por qué Gael te pide tonos sexuales? Yo qué sé, wey, esta pendeja, qué sé, wey. Tienes fetiches con las voces suaves. Esto es lo que te lo voy a hacer, este wey tiene... Tienes sus madres. Hay gente loca, Juan. Y acuerde que hay días, pero no hay días. Hay días, es que hay días, wey. Hay días, es que hay días, wey. Hay días, hay días. Hay días, wey. Hey, estás interrumpiendo a la perra, te comas, te sienes una boca. Atención, el drone encontró una boca. ¿Qué? 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 Ah, callen a Diego, cállene. Está llorando, Diego. De la cica. Ponle culera. Diego Power. Diego Power. No es el tipo, al lado. Para la inserción. Inserción en cinco segundos. Eh, no sé, wey, pero Valky ya está arriba haciendo ayuda. Vaya por la boca. Vamos con el Sponky. ¿El qué? ¿Qué es esto? Esto es un maestro. ¿Qué te vas a tragar? No pusieron nada, wey. A la temerada, wey. Rain Castle. Chequen dónde está la cámara de Valkyria, wey. No, Valky está arriba, wey. Nos va a hacer popó. Hora de ir a por otra puerta. Hay dos maestros. ¿Y qué tiene? Para que los rompa el viejo. Uy, el maestro. Me penan la verga. Muerto uno. No. Arriba, Juan. Les va a pegar por el Sponky. Les va a pegar por arriba, por arriba, por arriba. ¡Ay! ¿Qué le dio ese wey? ¿Qué pedo? ¿Quién era esto? No, el Briand es la más... ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero! Hay un vato desde arriba, wey. A ver qué pedo. Hay uno que va entrando, wey. Ah, ya no tengo nada. Gracias, wey. No la va a ver. Oye, metere va que chingues, wey. Métete, wey. Hay uno a la izquierda y otro a la derecha, wey. Pin uno. Se está curando, wey. ¡Ay! Me mató. No se mató. Dejo. Solo queda un enemigo. Juan, detrás del coche, wey. ¡Hola! Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. El viejo hizo todo, wey. Soy un titango. Yo les dije dónde estaba Valky desde ahí se desencadenó. Es que hay días. Hay días, hay días, hay días. Hay días, hay días. Hay días, hay días. Hay días, hay días. Días morenos. Días morenos. El super amado, wey. ¡Ah, tú cállate, wey! ¿Cómo vas a tu día, Juan? Che vaca, wey. Matas el chiste culero. ¿Sabes cuándo vas a tu día, Juan? ¿Sabes cuándo vas a tu día, Juan? ¿Sabes cuándo vas a tu día, Juan? Huevos, wey. ¿Cuándo vas a tu día? Uy, no. Es hora, pa. Ya nos estamos haciendo viejos, yo y el viejo. Yo ya estaba, wey. ¡Tú más, cabrón! Te quedas cinco años, wey. Ya te ves peor que el viejo, wey. ¿Qué peor? Yo creo que... No, fuera de mamá. Yo creo que sí. Che vaca. No, no, no. Fíjate que no, eso sí. Es lo único que lo falló, viejo. ¿Morino? No. No. Por... No es blanco. Eso sí, también eso sí, eso sí. Deja Andrada, va. ¿Un drone? O una bomba. Y así lleva en barrio. Andrada, aquí. Mira, concha, mira, concha, concha. ¿Qué haces? Amara, concha. Me va a matar la choncha, wey. Sí, concha, vete, vete, vete. Vamos por ti. Ahí está, ya se regresa. No, el alemán, wey, te está viendo. ¿Por qué se lleva el nace, wey? 10 segundos. ¿Cuál es el miedo? Cosa, wey. ¿Qué? Pica algo. Vida, wey. Ocupamos. Tienen maestro, wey. Tienes que plantar atrás un camioncito de helados, wey. Vamos a armármela. Esta pollo, como la que vir va acá, no hay pedo. Me chico, chero, wey. Me chico, como el olo estorbo acá, bro. Mira, bro. Mira qué, pedo. Mira qué. Arriba? Ara se mata por el hoyo va a cober si no hay ningún. Ataco sus defensas. Mata el tumpeto. Lanza a la naranja. Mata al fuego. Hora de fastidiar los tuyos. Mira, 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 mira. Al campo... Un hué de los que estaban ahí. Suelta el drone. Ya maté desde arriba. Estoy estando esta madre aquí ¡Listos para la lanza! Hijo, ¿se puede estar ya estas madres? Pero en esa tengo que avanzar más No, mira, vengase aquí donde estoy yo, hijo No seas pendejo, no te metas Me sacrifiqué, pero lo logré Está curando Ahí sigue el otro pendejo Ahí te sigue Como miembro de los... Deja a dronarme, porfa ¿Darané a este chancho? ¿Está droniendo? ¿Y el fondo lo abrieron aquí atrás? ¿Quién fue? Acá yo a llorar, güey, cúbranme Aguanta, vamos a ir un poquito más para adelante Siento que se me ven las patas Vida a tu, concho Fíjolo Venga, nadie se me robó, leíste de su puta madre de vaca Aquí fue el amigo eliminado por los atacantes Se va, ¿y yo qué? Ahí se trae la vaca, güey, ahí se trae la vaca, eso de su puta madre Ni modo Ahí te trae, po, hijo Ah, me robó la isla vaca, concha Yo no te lo ve, güey, para empezarle te trae, po, hijo Sáquenlo, saquen Aquí vamos a sacar Es que esto está mal, va, que hay días, güey, hay días Pues sí, Juan, perdón ¿Qué hay días? Vamos, concha, no Ya, obtenemos una nueva, ahí estoy, no la, déjame a jugar ¿Por qué crees que el panda bloqueó a la vaca? Ah, no, man Esto no acaba, re, esto tarda Hasta que llegue una nueva Y el vieja no olvida, ese es el más culero de todos Yo sí No se acuerdan de cómo se llama el culero ¿A quién nos llamamos hoy? A la vaca, hijo de puta madre ¿Por qué pendejo? No sé, güey, siempre eres tú No sé, tú, güey, ¿qué quieres, güey? ¿Algún pedo? Sí, güey, no invitaste pizzas de subadero ¿Qué chingas subiste? No sé, güey Te lo digo que me lo envió un poco Qué asco, vaca Vamos, ¿sabes que los tacos dorados en Acapulco son en caldo? Ah, a ver Dale, verga, güey, ni siquiera me dios Ah, güey, lo dispuiste Quítate, puerca ¡Chingada, madre, de todo su culpa! Tú chingas a la tuya, por favor Aquí lanzamos un ojito ¿Cómo eso, madre? Aquí lanzamos otro ojito No, güey 10 segundos Cabrón 5 segundos Ciérrale, atrás de chingada, güey, Brianes, o alguien, cierre Allí agrae a eso, humilde O sea, mamón, güey, quién puto esa madre ahí, güey Ahí está aquí el viejo Se pasaron de verga, güey, quién le haya puesto eso, güey Yo, güey ¿Quién fue, güey? El concha La sobra Coyos culeros Ah, no, güey Creo que ya lanzaron la... Franco Ya Quítate la verga No mames, ya se abrieron ¡Morale, culado! Aquí, güey Voy Ve a matar, güey ¡Ay, perro, güey! Vete, 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 vete Pum 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 Aquí en tres no hay uno. Me están viendo, me están viendo el bulto viejo. Por fuera o por dentro? Por fuera pa. Hay un vato que está aquí luego, luego. Es que voy a echar una siesta. Baco amigo Juan, entra al principal. No la vengo, HBO es lo mejor que me puede pasar en la vida. Lo rompiste, Baco? Le rompo? Hb es la gloria pa. No mames, si intenta el otro. Verde. Hay uno por arriba, no? Ah encontré un moreno. Uy bueno, me ayudan al asesinato. HBO. Voy a recargar. Encontré otro moreno, el piano. Tres. Se metieron? Solo está vivo uno de los atacantes. A perro anciano. Ah capitán. La dimos que le vas a amar ya. Pa que we? Están bien pendejos. Los enemigos están a la boca. Ah le encontré, le encontré, le encontré, le encontré. Me he caído eh. Afuera. Pinchar a cada detectores. Enemigos eliminados. Hb es la gloria pa. Hb es la gloria. Y pa un. Ah pinchar a ma pancha. Ve we, no me ha dado ni una kill. La del concha si we. Le están robando todo al concha culeros. No me han dado el pincho de ratos marrando. Ni siquiera lleva uno al culero. Porque le hajamos los kills. Es que hay días concha. Hay días we, que la verdad que está muy tragona. Juanes, vas a llevar a Thor. Para ayudarme a la trupa. Siempre hay más opciones mi rey. Ah bueno. Robándome mi mey Juanes. Mey. La madre que me llevo. ¿Cuánto dura la de Batman por cierto? Dos pesos. Dos horas y media creo. A su puta madre. ¿Está buena vaca? O es como las promesas falsas de Marvel. Está más o menos. Más o menos la verdad. Puta rata alada. Pero sí, sí, sí. Está buena, está buena, está buena. Dos tres, dos tres, dos tres. Ay, sí, 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 sí. Batman putón. Digo este elmo putón. ¿Dónde está ese elmo putón? ¿Quién es elmo putón? ¿Quién es elmo putón? Sí, me he tomado mis vacas. ¿Pues pedo? Ya, Gelsito. No llores, güey. Ah, ya volvió a Gelsito. Ya, güey. Son en posiciones. Ya, güey. La baja sí va a jugar contigo, güey. Ah, cabrón. Van a conquistar un dinosaurio morado ya, güey. ¿Por qué hablo en mi nombre para empezar? ¿A qué pedo viste? Al chile ni siquiera que te llamabas así. Marcellino Pérez. Marcellino Pérez. ¡Ah, pierdo! ¡Parece reforzada! Guachatete connected. Hijos de puta. ¡A la verga! ¡Parece para el ataque! ¡Parece para el ataque! ¡Simon! Aguas, viejo, eh. No, fue Brienne. Cúrate Brienne, si hay más, güey. Vamos a los colores, vamos a los colores. ¡Tobar! Llegó el tapete trampa. ¿Qué pedo? Es para que venga a cubrir aquí, si nunca entran por acá, cabrón. Que tan miedo, picho. En el baño, vaca, me van a matar, vaca, 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 vaca. Me voy a morir, vaquito. ¿Parece lo bandido, viejo? Se araba. Los atacantes se encontraron... ¡Chilaos! ¡A la madre, ya abrieron ahí! Dale, juegan. Ahí te ves, culero. Ahí te ves, culero. Ahí te ves, culero. Ahí te ves, culero. Ahí te ves, culero, 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 culero. Voy a recargar. Ahí te ves, mando. Ahí te ves un drone, vaca. Digo, tú, chucha. El drone es... Uy, nomad, güey. Ya están por escalera. Ya no le di. Que me... Ah, fue el martillo, güey. Sí, usaste culero, ¿no? Pincho, no lo jodete. ¿Quién pidieron? El vacón. ¿Vámonos, señor bajo? Vaca, si tuvieras que elegir entre un Super Hotch y uno Super Burger, ¿cuál eliges? No mames, que no se murió. Sí, vaca. Creo que voy a... Aguantame, gorda. ¡Ay, güey! ¡Ay, a la izquierda, güey! En ventana está uno colgado. Mames, me quedo. A tu izquierda, güey. Está colgado el derecho. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! Decesores eliminados. Misión fracasada. Estoy diciendo, pendejira. Está madre, vaca. ¿Ya? Pesoteo. Chivito. Pensando a la izquierda del choncho. ¡Era a su izquierda, dije! Chichoncha, aprende chiquira. ¡Que mala duda, guá! ¡Uno hay agua! Bueno, sí, güey. No es como que tu seguridad nos ayude, eh. ¿Ah, ya ganamos abajo? ¿Me llevo a Eko Baka? Mande. ¿Para...? ¿Para qué se llevo? ¿A Dios Goyo, viejo? No confía en Goyo. Ah, entonces vayas a la hora. Más bien no confía en el concha. También. ¿Qué pedo concha? Dice la boli que su Xbox ya no prende nada, es que se ha chingado de la pata. Cojete, güey. Esta le cobro 5 mil, no, man, che va. Yo no creo que salió el series ese. Es que el Xbox iba gratis, pero le envió un 7 mil, ¿no? Mira que la boli no tiene maldad, me la chingaron, güey. Pobre boli. ¿Dónde yo vi en la descripción? ¿Dónde yo vi en la descripción? Los atacantes localizaron una bomba. Lanzarán un salto. No, no, mamón, si se acaba de conectar la boli. Qué절ito, no, mamón. Ay, que.. Lo notamos. Pusión. Vijo en la salta. Vijo arriba. Faltan 10 segundos. Vijo arriba. Vijo arriba, hijo. Cuatro del backer. Vijo... Veo, hijo. Soy echo, hermano. Vijo. Vijo, ¿crees que si me quede aquí, me vengo? ¿Sólo? ¿Malo mejor? ¿Se hace vacancia? ¿Quien cortaron los gachos? ¿Págalo? Nadie lo detiene. ¡Chinados qué haces, mijo! A la verga, Pacoentas. A ver, Moldebel es hacer más miedo concha. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ¿Cómo sacate la verga de la boca, culero? Que me prendan. Uhhh. Pero, ¿a la concha? Estás bien amartete. Estás bien marrano. Estás bien marrano ¿Qué puede ocurrir si es ese? Hay uno hasta el fondo, hasta el fondo en los coches. No le doy desde aquí. Ya lo vi. Más al fondo, a la izquierda es que apunte más. No mames, están granadeando. Por ahí entres, por ahí entres, hay un cabrón. Cámara mixtura me cacharon cabrón, tira esquina. Tienes a Twitch. Alguien a la vaquerra. Alguien a la vaquerra. ¡Ayúdenme! Los tuneé, ojete, ¿qué más quieres? Buena, chucha. Va que en dirección hacia 3 hay un güey. Ahí al fondo en los coches. Ya le di, le di, le di. No sé si lo tiró o no. Es que también... A la verga. Pero no es el mismo, hay otro. Está droneando un güey vaca, güey. Se te va a meter un cartel. Simón, está tirado, güey. Hijo de perra, güey. Está tirado, güey. Ahora lo alcanzo a ver, güey. Muerto los dos. Se va a meter un equipo atacado. No hay mentira, güey. Lo robo. A ver, a ver. Aaaaah no. Se va aquí. Se va aquí. Se va, güey. Se va aquí. Yo lo tiré, güey. por qué dices eso porque no puedo a mí no se puede robar en un play 3 hay escondido en esa carcasa Es vos, disco porro. Le compras el Xbox al choncha, ¿eh? Esa madre iba a la escurrieta, ¿eh, güey? Las mamonas, hasta le incluye un juego, Juan, que ni lo utilizan. Es que yo quiero saber físico, rey. Ah, es que también me lo regalaron, güey. ¿Por eso? No, 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 no.